Muchas dudas, muchas preguntas. ¿Qué pasó en la trocha? Vinieron una vez más y se fueron. ¿Regresarán? Son algunos de los cuestionamientos que se hacen los vecinos de esta ruta que va desde Barrio Sinaí hasta Palmares. SN Sur Noticias buscó en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes al ingeniero Eduardo Barquero, quien es el coordinador nacional de GIZ para el programa Bitcantonal. Esto para evacuar las dudas de los vecinos de esta zona, quienes además de preocupados, ya están molestos por tantos años de esperar la culminación de la obra. ¿Qué pasó con estos trabajos? Porque comenzaron las obras hace algunas semanas y de un momento a otro se detuvieron. El proyecto en cuestión, el cantón de Pérez Celedón, la situación que se ha presentado a la fecha es que hicimos un acuerdo con la empresa para que extrajera material de la zona de Quepos, de una fuente de material autorizada que tiene ya la empresa, pero resultó que el material es demasiado fino, o sea, es un material que llamamos los ingenieros guavillo, que es muy fino y que a la hora de triturarlo nos da las granulometrías especificadas en el contrato. En este momento, ¿qué está haciendo la empresa encargada? Está buscando una solución y si es así, ¿cuándo reiniciarán las obras? Entonces, ellos buscaron otra fuente de material que está precisamente ahí en San Isidro General de otra empresa y este material sí cumple y lo que están es haciendo los ajustes para quebrar ya el material de esta semana y comenzar a trabajar de hoy en ocho prácticamente, si todo sale bien. Según el ingeniero, las obras van a comenzar una vez más la próxima semana, pero ¿qué es exactamente lo que van a hacer para que todas las personas de esa zona lo tengan claro? Con eso se termina de colocar la base, que es lo que le falta al camino, para encharle con un diseño mezcla que estarían presentando de esa misma fuente para el tratamiento superficial asfáltico, que es con lo que termina ese proyecto. O sea, ellos van a estar trabajando esta semana. ¿Por qué el material que estaban quebrando en Quiepos no funcionó? Quebrando material como ya le hicieron en Quiepos, lo que pasa es que los controles de calidad no les dieron, así que ya tenían tamaño poco de material, digamos quebrado para la gente común. Ese material está bueno, pero para nosotros, ingenieros, no es aceptable porque no cumplen los estándares de cronometría, se llama que son la distribución de tamaños que tiene que tener de los más grosos a los más sinos. Según las autoridades, la maquinaria volverá a trabajar la otra semana en la trocha. Estaremos muy atentos porque los vecinos de ese sector ya están en su reserva de paciencia.